Los chicos arrancaron a hacer bacheo aproximadamente 15 días y ya hace un año más o menos aproximadamente que vienen haciendo trabajo en hormigón, a banilería. Ellos arrancaron con una cuadrilla de veredas en el barrio El Álamo y una vez terminada la obra el grupo se desarmó y fuimos de a poco reincorporando y buscando la forma de que quede completo. La idea, como había muchos reclamos de los vecinos de los bacheos, de las calles principales, principalmente 505 y 506, nosotros veníamos comprometidos con hacer una cuadrilla bacheo y poder realizar los baches, pero para eso necesitábamos tiempo para poder terminar de armar bien la cuadrilla para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Entonces por eso fue que primero decidimos, una vez terminadas las veredas, hacer otra vereda, realizar otra actividad, hacer alguna plaza, para después una vez con la cuadrilla ya formada poder venir a realizar bacheo. Así que hace 15 días pudimos empezar acá, empezamos por esta calle, que no es tan transitada como la 506, para no complicarle tanto la vida a los vecinos, que se acostumbran de que este tiempo vamos a estar trabajando con los bacheos y por ahí el tránsito va a estar un poco demorado, pero la verdad que muy agradecido con los vecinos porque a pesar de que uno está haciendo bacheo, que es algo favorable, no deja del tránsito tan cortado y ser un tanto engorrazo para llevar a los chicos a la escuela, ir al trabajo y demás. Así que muy agradecido con los vecinos, con los chicos que llevan el trabajo día a día, con Nico que es el encargado de la obra principalmente de hacer el hormión, que es el que sabe, digamos. Así que muy agradecido con ellos y con Servicio Público de Merced, con la Secretaría, con Luis que siempre está escuchando los reclamos que tenemos desde acá y nos aporta las herramientas para que nosotros podamos realizar las actividades cotidianas, digamos. Mira, particularmente como vecino tengo la opinión de que esto es algo para nosotros un poco inédito, porque nunca imaginamos que esto iba a estar avanzando, de la manera que se está avanzando. Esta obra que ustedes están viendo ahora es un poquito, pero las cosas que se están haciendo últimamente, en lo que es todo lo que es la zona rural, en el arreglo de camino, caminos nuevos, empedrados, un montón, infinitas cosas. Pero bueno, eso es gracias a la gestión de la delegación que está trabajando muy bien, desde hace un par de meses la gente está colaborando, los vecinos excelentes como siempre, y bueno, gracias a la gestión de Juani, y toda la gente de la Secretaría, Corralón, todos que están apoyando y están viendo que el avance acá en el pueblo, desde Gowland a Gote, cada vez más grande, y están a pleno con nosotros. Eso es importantísimo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, felicitar a cada uno de los integrantes de esta nueva cuadrilla, que viene a trabajar ya en esta zona, para poder hacer todo el tema de bacheo, como decía recién el gaucho de heredas, bueno, distintas obras. Y creo que lo más importante es hacer crecer la delegación de esta zona. Nosotros cuando tomamos la decisión de hacer la delegación en Gowland, tiene que ver con descentralizar recursos, con poder llegar de manera más eficiente y más rápida a los reclamos que siempre son muchos de los vecinos. Y bueno, por suerte, esa delegación crece. Hoy crece con una nueva cuadrilla que lo que va a hacer es bacheo, tiene mucho trabajo para hacer. También es bueno hacer el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la pavimentación en toda esta zona. Y bueno, como recién también decía el chino, ¿no? Esta es una zona que ha crecido mucho, que tiene muy buenas escuelas, que tiene un club, que tiene centros de jubilados, que tiene cada vez más instituciones, y una comunidad que está muy unida, que se organiza muy bien, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y bueno, para nosotros es muy importante siempre la presencia del Estado a través de acciones concretas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la gente. Siempre cuando uno está en obra se torna un poco más engorroso y más difícil el día a día. Pero bueno, son obras que vienen funcionando muy bien. El hecho de hacerla con recursos propios también es muy importante, porque nosotros no estamos contratando una empresa que viene de afuera, que trae gente de afuera. También se genera empleo, se genera trabajo en esta zona. Y en esta zona tiene la particularidad de que todos los integrantes de esta nueva cuadrilla son todos de acá, de esta zona. Entonces, bueno, es una forma que nosotros encontramos para poder hacer crecer toda esta zona, que haya desarrollo. En fin, estábamos viendo toda esta traza, poder hacer una forestación. Y hoy podemos hacer la forestación porque tenemos un buen sistema de riego, porque tenemos herramientas. Entonces, bueno, ir avanzando de a poco, progresivamente. Y como siempre digo, lo más importante es el compromiso de los trabajadores y trabajadoras municipales, que acá ustedes lo ven permanentemente. Y bueno, nosotros tratando de brindarles las herramientas necesarias para que ese trabajo tenga un final feliz para los vecinos. Recién pasaba un vecino y lo veía, y lo destacaba y lo valoraba. Y bueno, para nosotros eso es muy importante. Son tiempos muy difíciles, una crisis estructural muy compleja, pero bueno, nosotros apelamos sobre la base del trabajo, la transparencia, la honestidad, generar unidad. Unidad para poder llevar adelante este tipo de acciones y poder ir construyendo esta idea de comunidad donde los lazos sociales son muy importantes, donde el rol del vecino también es muy importante, y el Estado acompañando y promoviendo todo eso.